Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com ¿Cómo está la comunicación con tu intercedor contigo? ¿Cómo percibo? El día de hoy vamos a contemplar nuestros pensamientos. ¿Qué sensaciones en mi cuerpo, en mi interior y también en mi exterior persigo? ¿Qué sensaciones en mi cuerpo, en mi interior y también en mi interior persigo? ¿Qué sensación en mi interior persigo? Para intencionar esta meditación hoy día. Para intencionar cada respiración, cada movimiento, cada pensamiento. Cada emoción, de ella adoro. Una intención para seguir la vida dentro de mí, a cada otro lado. Una intención para seguir la vida dentro de mí. Una intención para seguir la vida dentro de mí. Para sentir y compartir con paz y amor. Paz. Encuentra cuál es tu intención de vivir. Una intención para seguir la vida dentro de mí. Una intención para seguir la vida dentro de mí. Una intención para seguir la vida dentro de mí. Paz. Abinnen. Amén. 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 Agir. 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 Todo es, todo ya es. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Nada que tratar, nada que poner, nada bien, todo bien, nada mal, todo eso, todo eso hay que ir ahora, sin juicio, sin expectativas, sin expectativas, sin expectativas. Gracias. 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 Vamos a salir, así que vamos a ser todos felices, vamos a ir observando qué pasa en mi mente, qué pensamientos voy a elaborar, que también salgo mal al mundo exterior, que comienzo otra vez después de cuatro días de tener contacto, pues con los autos, con las calles, así que. Vamos a ir en silencio, en observación, a mandar mi objetivo, a observar mis pensamientos, nada que cambiar, nada que tomar, sin silencio. Gracias. Gracias. Gracias.